Que algo me dice que te pierdo Que algo me dice que estás lejos Que algo me impide que tú vuelvas Para no marchar Que tú me dabas esa alegría Hablando contigo noche y día Tragarme mi orgullo para volverte a recuperar Y ahora estás tan lejos La soledad me parte en dos cuando te veo Quédate a mi lado Y no tengas en cuenta lo pasado ¿Por qué te grito y no respondes ¿Por qué te hablo y no me escuchas? Pero mi cabeza solo piensa en ti ¿Por qué te lloro y tú renuncias? ¿Por qué te miro y no sonríes? Siempre serás la flor más bonita del jardín Que algo me dice que el destino Nos guías a unir nuestros caminos Corrientes de agua Desembocan en un mismo mar Rozanos los labios Desgastarnos Cogernos tan fuerte de la mano Pidiendo soñar contigo un instante Tan solo y no más Y ahora estás tan lejos La soledad me parte en dos cuando te veo Quédate a mi lado Y no tengas en cuenta lo pasado ¿Por qué te grito y no respondes? ¿Por qué te hablo y no me escuchas? Pero mi cabeza solo piensa en ti ¿Por qué te lloro y tú renuncias? ¿Por qué te miro y no sonríes? Siempre serás la flor más bonita del jardín ¿Por qué te grito y no respondes? ¿Por qué te hablo y no me escuchas? Pero mi cabeza solo piensa en ti ¿Por qué te lloro y tú renuncias? ¿Por qué te miro y no sonríes? Siempre serás la flor más bonita del jardín Del jardín ¿Por qué te lloro y tú renuncias? ¿Por qué te lloro y sour? ¿Por qué te lloro y tú renuncias? ¿Por qué te lloro y tú reúne?